¿Qué tal estás viviendo? ¿Qué tal estás viviendo este momento? Y me gusta porque está creciendo todo, pero poco a poco, pero crece. Sí, que te está dando tiempo, tío. ¿Qué tal estás viviendo? Y hay un punto también de sorpresa. Por ejemplo, me acuerdo, tocamos en la Cruilla, en Barcelona, en un escenario grande. Y era como una prueba de fuego, ¿no? Porque en este recinto cabían 8.000, 10.000 personas. Continuíamos con Bumburri en otro escenario. Mira. Y me acuerdo que 5 minutos antes de empezar nuestra partida, ¿no? Que estaba tocando Damien Rice. Acababa su concierto y empezaba Bumburri el mío. Pero en mi escenario, el Bumburri estaba al lado de Damien Rice. 5 minutos de eso que te acercas y haces así con la cabeza. No había nadie. O sea, nadie es, nadie, 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 nadie. Y voy para atrás y digo, me sensio. Vaya, paga, paga. Palada total, no hay nadie. Que no, Ramón, que vendrá gente. Que ya veréis que en los festivales la gente se mueve. Ahora están tocando los otros y van a venir. Increíble. O sea, es que no se podía entrar. No había más gente. Fíjate, o sea, que se llenó en un momento todo. Un momento. O sea, digo, que todo llega natural, pero también hay sorpresas. Y luego me acuerdo, empezamos el primer tema. Y desde el primer tema, cantando a la gente las canciones. Todas las canciones. Que fue increíble. Jolín, es que es muy guay. Porque yo estuve tocando 6 años en la calle. Ese músico que llegué a los 6 años. Fue una experiencia brutal. Me encanta estés. Me encanta recordarlo. Y me gusta cuando lo explico. Porque también me ayuda a situarme. Y acordar, y recordar todo el camino. ¿No, cacho? Ahora, si estoy viendo un momento también. Muy chulo. Fíjate que es verdad. Que hay que estar la vista atrás. Y decir, mira, tengo que trabajar hasta llegar aquí. Qué bueno que ahora. Que ya tenía suerte. Pero que no es posible. Y lo que yo te digo es que cuando te estudié a día. Es que es estancado. Incluso hay momentos como de frustración. ¿No? Es verdad. Y en realidad miras para atrás a un año, Víctor. ¿Cómo ha cambiado todo en un año? Y miras dos y joder. Y miras tres. Sí, sí, sí. Que hay veces que hay muchas muchas. Y eso te espera. Pero luego me he ido para atrás. Y eso yo creo que tampoco. O que es un día malo, ¿no? Pero que realmente cada vez que ha ido todo muy bien. Y bueno, y además que has tenido la oportunidad de ver también diferentes públicos en varios países. O sea, que tiene muchas sensaciones. Que me imagino que eso también te cambia un poco también el punto de vista y todo. Y aparte incluso ya en nuestros conciertos tenemos un público de telegenio. O sea, de todas las edades. Pues de todas las edades. Fíjate. Que me viene la abuela y la madre trayendo, que traen a la hija o al hijo o a la familia. Y dices, es que ha sido mi madre o mi abuela quien me ha traído. A veces al revés, ¿no? Es que ha sido mi hijo el que me ha traído aquí. Y nosotros tenemos un público de hombres, mujeres. Hacemos una música un poco que llega a la gente, un poco de nuestros padres, nuestros abuelos. Pero también llega a los jóvenes. Sí, que a todo el público. Que entra a todo el mundo. Pues oye, es esa misma alegría para ti, ¿no? Es decir, pues oye, que no me encanta luego solo a un público. Sí, sí. Que puedo ir abajo a buscar a todo el mundo. Oye, que bien. Y además lo que también... Luego de conciertos muy pequeñosas, bueno, a lo que me has contado antes. A grandes festivales, ¿no? Y bueno, si hay preferencia para algún tipo de escenario o de formato. No, la verdad es que a mí lo que me gusta es cantar. Me gusta oírme bien allí. Que el equipo sea suficiente para escucharme bien y estar a gusto cantando. Y a mí me gusta todo. De hecho, ahora estamos apostando en ir con banda, ¿no? Pero a veces me echó en falta una canción yo solo con guitarra. O cuando hacíamos a veces un acústico y venía un violonchelo y hacíamos cosas así. A mí en realidad me gusta todo. Y los festivales y... Es verdad que todo está pasando según lo que mi cuerpo me ha ido pidiendo también. Cuando yo empecé a tocar en la calle, para mí... Era porque mi cuerpo me pedía cantar delante de alguien. Yo no había cantado nunca delante de nadie. Tenía 21 años, 22. En mi vida se me había ocurrido cantar delante de nadie. Y... Y Jorin, mi cuerpo me pedía eso. Y para romper el hielo fue la calle. Tocar delante de 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100 personas. No. Y ahora mi cuerpo me pide cantar delante de mucha gente. Que depende de lo que sientas, ¿no? En ese momento. Pero me gusta todo, en realidad. A mí lo que me gusta es cantar. Pues sí, oye. Sea con donde sea, con quien sea y la forma que sea, oye. Que lo importante es estar haciendo lo que te gusta. ¿Has tenido alguna anécdota últimamente o algo que te haya pasado que no te esperase que te pueda ocurrir en algún escenario o en algún concierto? Bueno, como lo que te he explicado antes en la crudilla. A ver, déjame pensar algo así. O sea, yo creo que me quedo más en lo que está pasando en los conciertos. Antes, por ejemplo, el primer disco no tiene estribillos. Exceptuando el single que era Happy Days, no había estribillos en las otras canciones. Pero la gente venía a ver los conciertos y les gustaba, ¿no? Veías que venían, ¿no? Que no sueldao está ahí donde íbamos. Pero la gente tampoco podía cantar nada, ¿no? Porque era también en inglés y no entiende cómo. Y es una forma de cantar muy así, muy antigua, muy negra, ¿no? También no es una cosa coral. Sí, como un típico concierto, claro. O sea, un poco como... Y ahora con el segundo disco y sobre todo a medida que el segundo disco, que es una tonelada que va a salir, que ha salido en marzo. Pero la gente cada vez está haciendo más suya a las canciones. El boca a boca funciona súper bien. Y me quedo más con los conciertos como son ahora. O sea, el público interactúa muchísimo. Canta las canciones. No sé cómo va a ser en Madrid, ¿no? Pero Madrid será como la presentación oficial, ¿no? Fuimos a tocar a la sala sola hace unos meses. Pero es el primer concierto que hacemos aquí. Venir a Madrid es como volver atrás cuatro años, ¿no? Volver a principio de todo, fíjate. Pero me quedo con eso, con los conciertos, la gente. Es increíble que la gente cante todos los temas. Sí, oye, que eso te tiene que quedar impresionado, claro. Pero mira, oye, pues que has estado caminando con cierta sorpresa, ¿no? Por aquí, has estado viendo por tus redes sociales. La cosa es que, claro, como tenía días de promo, ¿no? Hoy, el domingo, el viernes, el jueves. Tenía que estar en Madrid. Y la sala, a ver, es una sala grande de mil personas. Y no sueño con hacer soldados. No va a venir mil personas, evidentemente. Pero sí que sueño con que vengan pagando 300, 400 o 500 personas. No por el hecho de pagar de los costes que tenemos que... Sí que es una inversión venir todos desde Barcelona. Sino porque si la sala se ponía, ¿no? Con 500, 600 personas. Y vamos a invitar a muchos promotores de festivales. Como tú, ¿no? Que lleváis blogs, que lleváis canales en YouTube. Y si os creéis realmente lo que está pasando, ¿sabes? Pues eso nos va a abrir las puertas para el año que viene a tocar por toda España. Claro. Y entonces pensé... Vale, voy a hacer promo, pero... Quiero animar más a la gente. Quiero hacer algo más. O sea, no me puedo quedar de barcos cruzados. Pues no voy a quedarme a hacer cañas y salí por la noche aquí, Mari. No van a ser luchar hasta el último día. Entonces, es como... Yo voy a tocar toda mi vida y dije, pues, ¿por qué no vuelvo a tocar en la calle? Pongo un cartel plastificado y pongo unos flyers y... Y cada dos, tres canciones le digo a la gente que se pare. Pues que me llamo Ramón Miradet. Y que voy a tocar el día 10 en la sala Bat. Y que vengan a ver el concierto. Pues eso está haciendo. Por forma de demostrar, vamos, tu música, ¿no? A gente que vaya, vamos. Así que... Converces a mucha más gente, claro, que a lo mejor viendo un cartel o leyendo... Pues mira, la verdad que quizá a lo mejor quedáis precedentes para otros artistas que te cojan ahí un poco... Bueno, y si tuvieras que describirme un concierto perfecto, ¿tienes para ti cómo sería? Un concierto perfecto a mí es cuando es algo auténtico. Cuando no hay... Cuando no hay máscaras. Cuando realmente la persona que está cantando... Siempre tiene que haber un punto de interpretación. Pero cuando realmente... Se desnuda. Como la música de antes. La música de antes era una música... Sin impostar nada. No era una música... Pues ahora vamos a hacer esto porque esto funciona con este beat... Así un poco de latino, reggaetón, no sé qué... Con este tal... Te parecen... Te parecen productos hechos ya con el lazo. Perfecto. A mí no me gustan. Me gustan las cosas que son imperfectas. Hay fallos, que es orgánico... Que... Que se ve... Que lo hacen personas... Y que lo están vomitando ahí mismo. E improvisado también. Sí. Claro. A mí me gustan esos conciertos. Y es lo que intento hacer también yo. Si no hay todo medido... Que te ponga, ¿no? Algo. Llegar ahí... Y no ser tú mismo también. Párate por algún concierto que te haya marcado en tu carrera. Tanto tuyo... O otro que hayas asistido también. Tanto artista. El de Curilla... Como es el... Bueno, dijimos en la playa Bougatell. Con Sidoni. Hace... Las muestras de la Merse que habían 20.000 personas. Evidentemente, pues... Este concierto pues lo marcas, ¿no? Un poco como... Claro. Pero a mí el de Curilla me marcó más, ¿no? Por eso que te dije, ¿no? Que no había nadie. Luego de repente estaba lleno. Como cantó la gente que... Pero también me marcaron las dos veces que hemos hecho la Sala Apolo. Hoy hemos hecho Soldado. Y subía gente a cantar. Y subía una corra... Anda, mira. No sé, pero también me quedo con... Con la calle. Con muchos sitios donde... Dice este... Hoy no sé si tocaron o no... Ayer... La plaza... No sé qué plaza era ahora. Me puse una plaza del rastro. En Facebook, si lo ves, ponía en el sitio donde era, pero... Llovía... Llovía... Y de repente se presentaron cuatro o cinco personas que habían ido para verme. Porque ya lo conocía, ¿no? Que vivía. Luego me da un tocatar y empezó a llover. Era como... Que ya te quita la gana. Y me puso uno un paraguas en el amplio y otro un paraguas ahí. Pero toca, toca. De repente toqué, paró la lluvia, salió el sol un poquito. Y éramos como 100, 150 personas. Fue súper chulo. ¿Sabes? Estas cosas son... Cuando pasa magia. Esos son los conciertos o momentos que me marcan. Sí, que es un poco que ocurren así. Que dices... Sí, mira, y al final se terminó dando. Salió hasta el sol. Para que tocaste. Son las pequeñas cosas. Sí, la nunca mejor dicho. Que nunca te olvidas. Son las que es lo que se te queda. Cuando pasen los años, seguramente me acordaré de esto que te acabo de explicar. Que cuando fui a tocar a Madrid, no sé qué, el día ese tal... Y una chica se puso aquí con el paraguas y yo canté. Son las cosas que nos llevamos. Sí, es verdad. Totalmente. Y otra artista que hayas asistido, que digas, pues mira, este fue un conciertazo, me gusta... Es que aprende de todo. Sara está comentando con otro chico. Cuando uno no sabe de verdad y tiene tanta poca experiencia como yo, lo único que hace es aprender. Y ya no solo tocando, sino es que viendo cosas. Viendo conciertos. Por ejemplo, hace poco cuando recibimos con Sidoni, con Mark, el cantante, que es muy amigo de Axel, el batería. Y bueno, ya de coincidir en cuestiones y eso, pues llegó un rollo y tal. Y vi su concierto y le dije a Martín, es que ahora soy mejor músico, tío. Después de haber mostrado un concierto. Fíjate. Es que de todo, me acuerdo el primer concierto así grande que yo fui, tenía ocho años y fue Michael Jackson. Vamos, menudo, concierto. Para pejar. Y no me olvido de nada. También me gusta, yo que sé, por ejemplo, hacer... Mira, en la sala chango, el sábado fui a ver a Benjamin Lee, Twin Francis, un tío que es inglesa. Y la guitarra, tenía que ver Michael Jackson con el... Claro, fíjate que es que he puesto. De todos los conciertos se aprende algo, de todos, de todos. Todos me marcan. No, usted lleva cualquier cosita, de verdad. Que vas ahí sumando y sumando y a fin. Los conciertos, los hago yo. Algunos que dices, hostia, hoy... Es que no ha sido tu mejor día, o sea, qué cosa. Es verdad que a veces cuando estamos peor o lo que sea, más aprendemos todavía. Y la banda sonora de tu vida, pues sería. La banda sonora. No lo sé, me gustan tantas cosas. Como a veces hay artistas que dicen, ostras... Yo empecé con la música porque lo escuché... No sé, en general... No, con todo. Es que me encanta todo. Mi música de mi vida... No sé qué ser. A ver, hay... Hay muchas cosas que no... Que paso el tiempo y no... Ahí quedan, claro. Esa va Nick Drake. Inglés. Que se murió con 26 años. Y se murió... Grabando dos discos. Bueno, con tres que no me ha quedado. Y no habían sido nunca un éxito. Fíjate. Luego, cuando se murió... Esto ha sido... La leyenda para otras cosas. Y después... Desde Ben Harper, hasta... A los que ha influenciado la música. Es que ahora he escuchado mucho a Nick Drake o a Nervana. Por ejemplo, si yo digo que a mi cuerpo hoy me ha influenciado mucho... No tiene nada que ver. Claro que sí. No encuentras ahí en la unión, pero bueno. Pero sí que es verdad que no sé. Es que en realidad he escuchado todo. He escuchado ese pequeño... Y es que es un poquito de todo. Y es verdad que a veces lo que tú escuchas es algo que tiene que ver con lo que tienes que hacer. Con lo que haces, vamos. Es que a veces también te llevas ahí las sorpresas. Entonces no hay ningún estilo al que te cierre. Como oyente. No. 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 No, me encanta. No sé. Me gusta incluso ir a la música con mi madre. La música clásica. Me encanta el jazz. Fíjate. No es todo. No es todo. Estoy escuchando Nirvana y Peljam. La música electrónica me encanta también. Escucho más en música electrónica que nada. Claro, que también irá por etapas, me imagino. O sea, que es que es una mezcla. Incluso si escuchas mis discos es que es eso. No me cierro nada. Me quité complejos. Me quité barreras. Quiero hacer lo que me apellezca. Oye, es verdad. Totalmente. Que mejor pueda ver para músicos. Y también sería muy aburrido escuchar siempre lo mismo y todo. Pero bueno. Oye, que sigan llegando nuevos descubrimientos. Y si me tuviese que decir de tus discos o, bueno, Taja, tienes que haber hecho tú. Porque me imagino que, claro, que esto nunca parará. ¿Cuál sería para ti la más personal y luego la que más energía te aporta? ¿Podría ser la kit? Hombre, la más personal, la más personal seguramente sería esta. Te hice con mi madre. Porque es como... Me ha gustado mucho hacerlo. Pero yo creo que sé... En realidad... La que tiene la más que se... Que es la que cierra el disco. Que es la primera que compuse. Con la guitarra. De hecho, nada que ver. Con la otra. Pero no sé. Yo siempre quería decir... Escucho mucho. Me ha escuchado. Y me ha escuchado. Y me ha escuchado. No sé. En realidad, luego del escenario, hacemos otros temas callidos. Me encanta. Entre tus hijos, sí. Entre tus hijos, sí, ¿verdad? De cada uno hay algo de ti. Es imposible quedarte solo con algo, claro. Y más siendo tuya. Lo que sí que me gusta, por ejemplo, es la canción que da el título del segundo disco. Que decimos, siempre acabamos el concierto con esa canción. Lo que pasa con el público con esa canción es magia. Es que es súper chulo en directo. Qué bien. Pues nada, ya te lo contaré. Cuando ya lo vea yo. Primera persona. Qué guay. Y bueno, ya si estuvieras, hablábamos de la percepción antes. Pero si nos acercamos a tu día perfecto, ¿qué cosas te harías? Mi día perfecto. Empezar un buen desayuno. Me gusta mucho cocinar y me gusta mucho el mundo de... Por la mañana siempre me gusta esperar guay. Hacer deporte. En realidad, soy una persona que coge muy poco la guitarra y canta en casa. Y de hecho, a veces solo canto en un concierto. A veces cojo la guitarra en un concierto. Y a lo mejor hace dos o tres semanas que no habíamos tocado. Es que vamos, que he perdido eres. Me gusta cantar cuando me apetece. Y las canciones siempre las compongo así en plan. Tengo la guitarra ahí, o la cojo, cojo un momento y... No sé si lo vuelvo a escuchar, pero... No sé si lo vuelvo a escuchar, No sé si lo vuelvo a escuchar, pero... No sé si lo vuelvo a escuchar, pero... Muy obligado, claro. Como el día perfecto es levantarte, desayunar y hacer deporte, y luego comer y pensar cómo voy y tal, cocinar. Vamos a comer. Y por la tarde, volver a mí, volver a un concierto. Aún respetado, a otra cosa. No sé si lo vuelvo a escuchar. Es verdad. Como que cundió todo. Hacía meses que no me estaba yo en un sofá. Y me lo pasé súper bien. Sí, es verdad. A veces te apetece quedarte en casa y te da gusto. Que para qué vas... Lo que te apetezca en ese momento. Bueno, ya para ir terminando, si me tuvieras que recomendar un sitio de Francia, también a uno de Barcelona que sea especial para ti, si tienes alguna cosa en Madrid, ya que te haya gustado más o... Mira, en Francia, en realidad lo mejor es perderse, caminar. Siempre que voy a París... Bueno, París... París... Estar caminando por escena. Siempre que voy la hago solo. Poco a poco me encanta hacer esa caminata. Lo que pasa es que, claro, a mí las escaleras de... Sí, músico callejero de allí. Y ese lugar a mí me ha dado todo. Es mi caso. Y de Barcelona... De Barcelona me pasa lo mismo con las calles que rodean la catedral. Cuando toqué allí. Y además me gustan mucho el casco en tibos. Y de Madrid... De Madrid... Es que de Madrid es como... Que es como todo nuevo, ¿no? Te estás descubriendo ahora, claro. Y me encanta cuando me llevan por Malasaña o me llevan por Chueca o me llevan por La Latina o La Gaties... Todo es nuevo. Todo me gusta. La verdad es que Madrid es una... Una ciudad increíble. Y no solo la ciudad como ciudad, es que la gente... La gente de Madrid... Están súper abiertos. Es... No sé... Como que... A veces... Mira, yo me acuerdo de un de estos días cuando estaba tocando en la calle y llegué a Estonia. Estonia realmente es un país muy joven. Y uno no... No se veía de la América. Y uno no... Es una gente joven muy tímida pero con mucha inquietud de hacer muchas cosas. Y me decían es que... ¿A nosotros? ¿Nosotros no tuvimos... O el Disney hasta ahora. Acaba de llegar. Voy a decir... Fíjate. Los conciertos... En el concierto vamos todos. Cuando... Es que... Madrid... Tiene que pasar a esta historia. Pero es que es así. Madrid... Tengo la sensación de que la gente tiene tantas ganas de hacer cosas cada día. Que hay tantas cosas para elegir. Que la gente se lo toma con todo con una ilusión. Y aparte lo bien que me han tratado todos. La gente joven también. Qué bien. A veces... Te pones... Te pones... Te pones... Te pones... Te pones... Yo me acuerdo que hace poco fui al colegio y había un niño tocando la guitarra. El otro recitaba poesías. El otro recitaba poesías. En el patio del colegio. Se rollan de ti. Es verdad. Es que eso. Y ahora... En realidad nos hemos quitado esa tontería. Ahora todos animamos a todos y de todo, ¿no? Y todo el mundo tenía... Pero... Yo para mí fue una... No, a lo mejor lo que me he quitado antes con la música. Fíjate. Pero ahora estoy en Madrid y pasa esto. En Madrid estoy con los chicos aquí que conozco que me... También... Ramos, canta toda una canción o no sé qué y te están ahí escuchando y... Es que están... Súper bonitos. A gusto. Fíjate. Bueno. Y ya para terminar cuando nos volvamos a encontrar ¿Qué te gustaría que hubiese ocurrido? Pues que... Que el día 10 de noviembre hubiera... Me preguntes que... ¿Qué tal va ahora para España? ¿Sabes qué tal va ahora? Estás trabajando en muchos festivales fuiste aquí fuiste allí Me gustaría que todo esto que te hablo de los conciertos que están pasando en Cataluña pues te lo dijera para todo el Estado ¿Sabes? y que te dijera eso pues fuimos a cantar a... No sé qué sé Estaba cantando las canciones O sea que sería increíble que la gente viera a verme a Madrid Leía aparte que el concierto no... Igual concierto por eso Todo el mundo claro Nada Seguro que lo conseguirá ya lo verás Pues aquí lo dejamos Cerramos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!